Una vez en la tarde llevaba un niño, un pollo, a la espalda, y el pollo, el maestro no sabía ¿Qué cosa está llevando? Y quería preguntarle al maestro, y le decía, quería hacerle creer, y le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo, pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto, el maestro le decía que estaba muerto El niño, el profesor le entregaba, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que estaba muerto No sabía qué hacer, el niño estaba con esa trampa para ser el maestro Y le pregunta al niño, maestro, dígame, el pollo que tengo en las manos, ¿está vivo o está muerto? El maestro, luego de reflexionar, le dice, hijo, está muerto Yo termino compartiendo esta historia que me inculpó un viejo maestro Donde decía, que cuando se gesta la escuela en aquellos tiempos, los niños, algunos traviesos, como es siempre Esas travesuras son sanas, los jóvenes, y otorrecía el cuello del pollo, y le enseñaba el pollo muerto al maestro